Me he comprado un patinete, ¿sabéis? ¡De algo hay que morir, joder! ¡Ja, ja! Nenes, es para mí un honor traer por fin al canal un vídeo que se ha hecho más de rogar que la secuela de Trainspotting. Por fin os traigo el vídeo presentando mi nuevo patinete. ¡Ya no es nuevo! De hecho, llevo rodando con él más de seis meses. Le he implementado todo tipo de mejoras. Suspensiones, dirección, neumáticos nuevos... Es una barbaridad lo que he aprendido con este cacharro y lo mucho que me ha hecho sufrir y lo frenético que es. Me costó unos 1.800 euros. Ahora se puede encontrar más baratos, pero con el simple hecho de las mejoras su precio ascendió en su día a los 2.000 euros. Es una barbaridad. Esto es la polla. La entrada a este mundillo de Serumar Márquez del Mercadona nace a raíz del último vídeo que hice presentando mi anterior patinete. Y es que ese patinete se rompió y yo ya estaba completamente ludopatizado con estos trastos y que no me pude aguantar las ganas de comprarme un patinete aún más extremo que el que presenté en aquel vídeo. 5.400 vatios de potencia, unos 7 caballos y 55 kilos de peso dan lugar a más de un susto. Y como podéis ver aquí a cámara lenta, el peso es tan grande que si derrapas la rueda trasera intenta hacerte un high side siendo un patinete. Ahí lo tenéis. ¡POM! Es un patinete bastante peligroso y las mejoras no solo han sido implementadas por vicio ni por fornicio. Desde luego que no, con esto no va a salir garbucha, ya te lo aseguro. Así que sin más dilación, sin más dilatación, os voy a dejar con lo que fue el unboxing hace ya 6 meses y poco a poco vamos a ir avanzando y analizando lo que fue la progresión de este patinete que me tiene absolutamente obsesionado y que quiero seguir potenciando hasta convertirlo en un... en un tractul. Tractula, sí. Bueno, ahora es cuando me tenía una intro rollo bicepsad pero nos quedamos con bicepsad porque soy un muerto de hambre. ¡A dentro unboxing! A ver, Manuel, haz los honores. Vale, que hay un cadáver, ¿eh? Joder, mira. Patinete mi trisque. ¡Dios! ¡Hasta luego! Se me ha ido la olla. ¡Qué bien huele! ¡Qué barbaridad, tú! Parece el robot ese asesino de Futurama. Sí, y mira la suspensión. ¡Qué barbaridad! Ni siquiera Dexter presentaba tanto las cosas que quería. No es lo que yo pensaba. Lo que yo... Bueno, procedemos a realizar la extracción. Es ligerito. ¡Dios! ¡Dios! ¡Está pesa rato! ¡Dios! ¡Dios santo! Esto pesa 50 kilos, que está pesado como yo. Espera, vamos. Casi cago, casi cago el hígado. O sea, la rueda no es como la de la minimoto, prácticamente. Sí, es de la misma. Pero si es que es el mismo... Si es que puedo intercambiar. Le montamos unos slicks un día. La unidad de medida de dinero, según Opeka, es el Hyundai Accent, que son 1.000 euros. Esto ha costado dos Hyundai Accent. Y pronto será un Hyundai Accident. Mira, 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 graba las marcas... Mira, fíjate si pesa que estaba marcada la caja del propio peso del patinete. Pero mira la puta suspensión de barbaridad, pero si es como la de mi moto. Michael Motorsport. Es ajustable, creo. Sí, es ajustable, mira. Tienes autorroscada. Mira, mira. ¡Que va de seria, gente! ¡Se la pudo al fobia! Espera, espera. ¡Esperad, espera! ¿De qué? ¿De qué? ¡Esperad! ¡Esperad! Tiene dos... Grabad los cargadores. Tiene dos... Tiene dos orificios para cargar. O sea, imaginaos un móvil con dos entradas USB-C para cargar. Pues es lo que tiene, para cargar más rápido. Porque claro, este mamotreto... Tío, cuando lo conecte, van a parpadear las farolas de fuera, tío. Nina. Nina, 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 Nina. Vale, viene también con otro... Ah, no, trae la propia rosa. Mirala, mirala. Vale, bien. ¡Dios, que trae dos! ¡Hostia! ¡Cojones! Nina, Nina, Nina. ¡Ninoo! Mira la pata, tú. ¡Ninoo! ¡Quieres grabar lo que tienes que grabar! Ya te grabo, tranquilo. Vendrá con batería. Madre mía. Así sin saber si hemos apretado los tornillos. Ya, ¿quieres? ¡Chúbalo! Vale. ¡Qué asco! A ver. Vale, bueno. Tenemos aquí... Kilo Knight Electric Scooter User Manual. Y como podéis ver, el patinete que aparece en portada no es el mío. Velocidad máxima, unos 80. Nadie ha tenido cojones a probarlo. El unboxing no tardó mucho tiempo en tornarse ligeramente trágico. No tardé tiempo en tener que ponerme en contacto con la vendedora y distribuidora del patinete porque por algún motivo el freno trasero no funciona y como podéis ver aquí estoy frenando a tope y por algún motivo el patinete no permitía plegar la maneta de freno y parecía ser porque el cable venía mordido por la propia tapa de la batería. Pero bueno, una vez solucionado esto, después de desmontarlo y montarlo, me fui al campo a probarlo porque trayendo esas espectaculares... ¡Joder! ...llantas y neumáticos de campo, pues hombre, es que te incita y es divertidísimo. No puedo expresaros lo divertido que es irte al campo, pegar brincos, es espectacular. Te sientes muy libre, es extremadamente divertido. Pero no tardé en darme cuenta de que las suspensiones eran una auténtica mierda. Eran una mierda, las suspensiones son malísimas. De hecho, no sé, o sea, ¿suspensiones de qué? De que el ingeniero que las diseñó suspendió la propia ingeniería. Se partieron en cero coma, de verdad, se partieron pero que no tenías ni que ir haciendo el verraco. Se supone que es un patinete off-road y a la mínima, de repente, ¡clac! Se partió completamente la suspensión trasera y se quedó como stance invertido. Stance jodido, en todo caso. Así que me compré unas suspensiones por internet y decidí desmontar la que estaba rota, que parecía tener el espárrago que une la parte inferior con el superior partido. Y claro, al levantar, pues se salía el propio muelle del propio espárrago porque había quedado partido en dos, como os voy a poner en una foto ahora mismito. Estaba completamente destruido. Esto ocurrió de la nada. Un día iba con el patinete, con el Opeka, y de repente, un día, me percaté de que había algún tipo de problema atrás. Frené, intenté hacer un invertido y se salió la suspensión. Así que compré estas nuevas Hexa, que fueron un dolor de huevos de montar. Tuve que desmontar completamente el patinete. Fue un infierno. Sabéis que soy un auténtico zoquete para todo lo que tiene que ver con la mecánica. Incluso con YouTube. Y no, no, al final me las apañé para montarlo. Y quede, vamos, más arriba que España gracias a esas nuevas suspensiones. Niño, ven aquí. Niño, ven. Tengo cosas que te van a gustar. Niño, ven, ven, de verdad, ven. Dame la mano. Ven de la mano. Dame la mano. Dame la mano. Niño, que me des la mano, que me des la mano. No, tú, gilipollas. Métete en... Dame la mano. Dame la mano. Tengo cosas para ti. Tengo cosas para... Sé que los youtubers sobreactuamos mucho. Pero, chicos, son más de 50 kilos. Son más de 50. Pensa lo que yo en la ESO. Por menos peso se reían de mí. Bueno, este es mi nuevo Halo Knight T108. Este es mi nuevo Halo Knight T108. Se llama Halo porque es para vírgenes que juegan al Halo, duzco. T108. De hecho, los que curioseaséis cuando me compré el Janova T10, veréis que el T85 es igual que este. Y es que son todos iguales. Cambian algunas marcas que suministran los motores y demás. Pero por todo lo demás... ¿Qué coño? Si esto os da igual. ¿A quién quiero engañar? Y es que lo cierto es que lo que estáis viendo ahora sería regrabado en el circuito de Los Santos para este vídeo. Los muchachos del circuito de Los Santos, donde tengo el car, se ofrecieron a prestarme el circuito para regrabar completamente todas las tomas que grabé con los patinetes para hacer un vídeo un poco más acorde. Así que les mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Muchísimas gracias por dejarme lesionarme. Mamá, lo siento muchísimo. Ahora vamos a proceder a pasar a los vídeos que fui grabando según fui mejorando el patinete en términos de dirección y neumáticos. Una vez la suspensión ya estaba instalada. Así que espero que lo disfrutéis, nerds. Y es que como podéis ver, mis neumáticos de taco, de taco tienen pene puta, coño, air racing, como mucho, porque no les queda prácticamente nada de haber andado haciendo el gilipollas. Así que el otro día se me ocurrió una idea. Echando un vistazo a las viejas glorias del canal, me di cuenta teniendo el patinete en paralelo. No hay mierdas en el suelo, ¿no? Vale, bueno. Me di cuenta de que tenía un bicho de estos que tenía neumáticos. Y dije, joño, no sé, o sea, cabrán en el patinete. Así que lo comprobé y va a resultar que sí. Resulta que los patinetes gordos, tochos, que no van al gimnasio, tienen la misma medida de neumático que puede tener una minimoto. Así que le vamos a meter slicks al patinete. Y es que, chavales, los reyes deben ser canarios porque nos ha llegado otra pieza para el tema del patinete. Es un amortiguador de dirección. Grabo el blooper, grabo el blooper, grábalo. Bueno, como os estaba diciendo el amor, hacer el amortiguador, lo pillas. Gracias, como las risas de una sitcom. Básicamente os explicaré a lo largo del vídeo por qué hace falta uno de estos. Me ha salido la primera, ¿eh? Sí, la verdad. Os explicaré a lo largo del vídeo por qué hace falta uno de estos. Y lo vamos a instalar en la mitad derecha del patinete. Muchos estaréis diciendo, coño, pero si ya tiene uno. Pero en realidad lo que ocurre es que os estaré metiendo tomas, si no eres tan vago, hijo de puta, de hacer unas tomas del puto amortiguador y meterlas ahora mismo de fondo. Vale, metete de fondo ahí, metete de fondo ahí. Toma del amortiguador, toma pijote del amortiguador, toma de tal. ¡Auncio este gaming! Tus juegos de PC más baratos en... No, espera, no, esta era la del Alien, me raya, perdonad. Cansado de que jueguen con tus sentimientos, pues ponte tú también a jugar gracias a las claves que venden en Instagaming. Ya os recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados, así que enlaces en la descripción, nenes. Ahora que me habéis financiado el amortiguador, gracias, lo que vamos a hacer va a ser sustituirlo, porque este, si Vanessa, la cámara, hace el favor de acercarse de una puta vez, como le estoy indicando, podríais ver que está, pues eso, lleno de aceite, resbala mucho, mira, tócalo, tócalo, tócalo. Sí, sí, es jodida, es jodida. Está lleno de aceite porque ha perdido todo el aceite, así que tramite la garantía y lo que vamos a hacer va a ser reemplazarlo. Y una vez esté hecho esto, pues debería de sentarlo, dudo que sea tan digno como para hacer eso para el vídeo tan digno, pero bueno, cortaré las medidas, si no soy un cutre de mierda, y ya lo tendremos listo para ir al circuito. Así que suerte vídeo y del futuro, espero que no te caigas y te lesiones, porque las probabilidades son bastante altas. Entonces, chavales, poniéndome un poco más técnico, lo que estamos instalando es un amortiguador de dirección. Es un componente que tiene gran cantidad de motos, gran cantidad de motos. Pensad que estamos instalando un componente que es de motocicleta en un patinete, ¿vale? El patinete porque termina como E.T., porque es que pillas una montaña y vuelas, ¿vale? Y a lo mejor tocas la puta bandera que pusieron los estadounidenses en la luna, o sea, es un canteo. Estamos instalándolo porque las motos tienen un problema, ¿vale? Tienen un problema y es el Death Wobble, el gelatineo, el siseo de la muerte, por así decirlo. Resulta, debido a una serie de ángulos que tiene la dirección en este patinete, la dirección es muy inestable, hablaré de ello en el vídeo, pero es extremadamente peligroso. Es el motivo por el cual no recomiendo ni remotamente este patinete, ya os lo adelanto. Pueste lo que pueste, tengas el dinero que tengas, no recomiendo este patinete. No te lo puedo recomendar, de verdad, aunque me parasen, porque creo que es una máquina de eutanasia y que te matarías. Es un patinete muy peligroso y debería traer esta pieza de serie tal y como la entrega la versión avanzada de este patinete. El T-108, versión cara, por así decirlo, con los dos motores de 3000 vatios, traen un amortiguador direccional. Y como sé que no me vais a creer, o que parece que me las estoy dando de listillo porque tengo una voz así como de línea caliente y tal, os voy a meter... ¿A qué os voy a meter? ¿A qué os meto? ¡Ah, no, tío! ¡Tus juegos de pez! Os voy a meter unas escenas de una serie de cosas que me dijo Máximo Sant, de garaje hermético. Bueno, no me las dijo a mí, pero resulta que cuando tuvimos la carrera de la Copa Saxo, Máximo vio mi patinete, ¿vale? Le enseñé el patinepe a Máximo Sant, ya puedo hacerlo oficial, Máximo. Máximo quedó completamente sorprendido, negativamente hablando, con las cotas de dirección que tiene este patinete. Digo, pero ¿quién será ese entalado? Y de repente le veo que pasa toda leche, parece así, se da la vuelta y vuelve. ¿De piscina? No me lo puedo creer. ¿Pero lo que haces aquí? No, estoy capaz de haberse venido desde Madrid y ver el patinete. Yo creo que vivo aquí. Y es que ahora os voy a explicar unas cosas, chicos. En las motocicletas pasa esto mismo, ¿vale? Tienes una barra de dirección, ¿vale? Básicamente tienes un manillar que hace pivotar un eje de dirección, ¿vale? Aquí lo tenéis. Si hago así, seguro que prestáis más atención. ¡Coño! ¡Listen to the teacher! ¡Listen to the teacher! ¡Despierta! Alberto, deja de cortar el hachís en la mesa. Por favor, Alberto, presta atención. El eje de dirección, como podéis ver, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí. Y el tema es que cortaría en el suelo, ¿vale? ¡Ping! Aquí. Cortaría en el suelo. Si dibujamos una línea imaginaria que pase por el eje de dirección prolongándolo, cortaría aquí. Pues tenemos un problema muy serio. Porque si ponemos una línea imaginaria que pase por el eje de la rueda, tenemos aquí un eje, ¿vale? Si trazamos una línea que pase por el eje, ¿vale? Pues que sea ortogonal, que sea perpendicular a esa misma línea hasta el suelo, el problema que tenemos es que la línea, aunque tengo capturas para esto, la línea imaginaria que prolonga el eje de dirección queda por delante de la que corta el eje de la rueda. Eso es un problema muy serio, chicos. Porque lo que ocurre es que cuando el vehículo de dos ruedas pierde la estabilidad, el manillar hace así. Y de hecho debo tener algún vídeo también grabado donde se puede ver cómo pendula y cómo intenta matarte. Y os lo puedo asegurar, chicos, que a una velocidad de 70-80 km por hora es una sensación espantosa. A mí me ha ocurrido con este patinete que empieza a hacer esa especie de gelatineo y no lo paras. Hasta que no paras el patinete, no para de vibrar. Es una sensación súper extraña. No sé por qué ocurre, ¿vale? Pero seguro que hay un montón de estudios de motocicletas sobre por qué ocurre. Pue un plano contrapicado, eres una buena cámara. Entonces lo que vamos a hacer va a ser instalar un amortiguador de dirección. El amortiguador de dirección lo que va a evitar es esa oscilación. Va a amortiguar las oscilaciones del manillar. El problema es que va a hacer mucho menos maniobrar el patinete y lo va a convertir en una motocicleta. No va a ser maniobrable, va a ser muy complicado girar el manillar. Como podéis ver, ahora girar el manillar es muy fácil. Vale, está tirado. O sea, lo puedes hacer con un dedito, con otro dedito, con el meñique, con el... Es un puto manillar, es tan fácil de girar como una bici. Vamos a estar en el nuevo manillar, bueno, el nuevo amortiguador de dirección, perdón. Y vais a comprobar que no tiene absolutamente nada que ver. ¡Claqueta! Buena, de mi vida. ¡Ugh! ¿Cómo está esto de horrible, tío? No sé si se podrá apreciar. Joder, igualitos, ¿eh? Qué raro. El que tenía puesto no tenía el logotipo de la OTIA, así que debe ser una versión actualizada, que es la OTIA. Puede faltar, ¿eh? Vale. Ahora que he terminado de montar el amortiguador de dirección, probablemente no de la manera más correcta. Pero no viene con tutorial de instrucciones, así que es bastante improvisación. Ahora, que está montado, deberíamos poder regular la dureza aquí. Y si ponemos la dureza del amortiguador a tope, que es una auténtica barbaridad, debería ser imposible girar el manillar tal y como cuando compré el otro. Y el resultado es... Ni de coña. Ni de coña, mira. ¡Ugh! 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 Mira, se levanta, se levanta, se levanta de atrás, mira. No gira. Se levanta antes. Hola, ¿os acordáis de mí? Soy el que se lesiona para que os entretengáis en el váter. Hemos venido aquí a Los Santos. ¿Sabéis? Es como mi segunda casa. Bueno, ¿qué más quisiera mi madre? Voy a vivir de mi madre hasta que pueda vivir de mis hijos. ¿A quién quiero engañar? Hemos venido aquí a la segunda casa a probar de Macil. De hecho, me pregunto si... ¿Será capaz de ganar a un car de alquiler? Yo la verdad que creo que no. Yo no creo que este trasto vaya a ser más rápido que un car de alquiler. Lo veo bastante complicado porque es una mezcla de factores entre... Tengo miedo a que se desmonte completamente y me desmonte a mí todos los huesos que tengo en el organismo. Aunque no me vendría mal una baja. ¡Oh, espera! Soy autónomo. Así que lo que vamos a hacer va a ser apretarlo. Primero apretar todos los tornillos porque en cuanto acabe este tío ya me toca rodar a mí. Rodar por el suelo. Así que voy a ir apretando todos los tornillos y demás porque tengo más de una cosa que enseñaros con este trasto. Dios, esa recta... En la recta este patinete se puede poner a 100 km por hora y me estoy quedando sin frenos. No le voy a echar huevos. Voy a tener que levantar. Vale, ya he apretado lo que son los soportes del amortiguador de dirección. Se ablandan con mirarlos. También he apretado la propia dureza del amortiguador de dirección porque... Estando en circuito va a ser muy importante que el maniar esté estable. Vamos a alcanzar velocidades extremadamente altas que me acojonan un huevo. Así que conviene que el maniar no hostile y haga ese efecto gelatina que os he dicho que me da tanto miedo. Es altamente probable que grabe alguna toma con ese efecto y espero que quede amortiguado por el amortiguador de dirección porque para eso lo compré. Si no funciona, pues me cago en tu puta madre, Aliexpress, ¿sabes? Como podéis ver desde las escenas que os enseñé del unboxing y tal han cambiado muchas cosas. No solo está lleno de mierda y trillado de ir por el campo, sino que me cargué los intermitentes. Los intermitentes me los cargué por el simple hecho de guardarlos en el maletero del coche. Se rompen con mirarlos porque vienen con una especie como de sujeción de goma asquerosa que no vale para absolutamente nada. Los faros también se han quedado bastante descolgados y habría que apretar una barbaridad de cosas. Y para colmo, me estoy quedando sin freno. Empiezo a frenar aquí. Así que la cosa está bastante jodida. Vamos a rodar de menos a más pedazos esparcidos por la pista. Cuando os digo que tengo miedo, no lo digo en broma, tíos. Estoy acojonado. Esto es en realidad más parecido a una moto que a un patinete, así que he venido preparado. Llevo pantalones de moto que no sé si se apreciará, pero no son de mi talla. Así que tengo que llevar un botón suelto. Si renovo la cuota del karting, tendré que renovarla del gimnasio. Así que tenemos un traje de moto con protector aquí en la espalda. Por si me atropellan. Y por supuesto, casco de moto. Olvidaos de los cascos de bici que se utilizan con los patinetes convencionales. Sería absurdo ponérmelo. O sea, bueno, tendría mucho sentido porque mi cara y a su mirada... Vale. Silencio. Se rueda. Vale, nenes. Pues voy a intentar comentar una vuelta. Llevo toda la tarde aquí dando vueltas y de hecho, si os fijáis, cuando acelero en el voltímetro, bajamos a 58 voltios. Eso significa que estoy a punto de quedarme sin batería. Tenemos menos potencia que antes y me estoy quedando sin frenos, como podéis ver. Así que habrá que tomárselo con calma. Espero que podáis escucharme. ¡Vamos allá! Es una cosa que no sé si en vídeo estará quedando ridícula, pero esto es muy extremo. Es muy extremo. Muy, muy, muy divertido. Escondemos cabeza en el cadenado. Vamos a 80 y algo. Los dos frenos. Dios, no me quedan frenos. Hay que entrar con fe. Salimos a tope. Cambiamos los pies. Dios. ¡Frenamos! Viene la horquilla. Hay que tener cuidado con no bloquear la rueda trasera porque pendula y te escupe. Es una sensación muy extraña. No entiendo cómo los pilotos de MotoGP pueden hacer esto, tío. Hay que echar unos huevos terribles para inclinar, además. Esta curva es de las peores. Hay que entrar muy follado. ¡Dios! Esta no sé ni hacerla. De izquierdas me dan mucho miedo. Es muy extremo. Te carga el antebrazo. ¡Una barbaridad! Frenamos aquí donde frenan los cars de alquiler. Estoy seguro de que se podría arriesgar bastante más con el tema de la frenada. Pero yo personalmente no le echo huevos. Es una locura lo que se puede inclinar con estos neumáticos. ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Es que tracción el hijo de puta! ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Y la última curva que da mucho miedo. Levantamos aquí. Tocamos un poco el freno. Lo dejamos correr. Cuidado de no caerse. Cuidado de pisar la pintura blanca. Estoy forzando mucho el neumático delantero. Está vibrando. Vale. Y eso habría sido una vuelta comentada. Ahí estamos. Joder, no me queda freno, tío. ¡Qué barbaridad! Tienen que estar ardiendo las pastillas. El líquido de freno se tiene que estar ebulliendo. Y tiene que estar convirtiéndose en aire. Porque cada vez noto que tengo que hundir más y más y más la maneta. Pero esta sensación, chicos, es brutal. Lo de ir subido a un trasto de esto. Además, el circuito te parece inmenso y eres libre. Fijaos. Parece que voy surfeando. Pero, en las curvas de derechas, saco la pierna así. Hago así, por algún motivo, rollo supermotor. Que si no me da miedo, bien. Fácil. En esta, como hay que ver, tienes que confiar en que la rueda delantera no va a resbalar. Y salimos acelerando a tope a más de 50, tío. Vamos a 60 y algo. Recordad que el velocímetro va con delay. Tenéis que sumarle unos 5 kilómetros por hora. Pero es que la puta horquilla esta es demencial. Llegas aquí, frenas. Y es que prácticamente lo paras. Eso es. Poco a poco voy aprendiendo a inclinar de izquierdas. Esto no es como los coches. Frenar de izquierdas y derechas es fácil. Pero inclinar no. Es otra cosa. Fijaos qué inclinación. Es que es absurdo. ¿Cuántos grados es esto? Joder. Joder. Qué divertido, tío. Qué divertido. ¿Cómo es posible que esto no sea un modelo de negocio? Bueno, claro, porque la gente se lesionaría a diario. Qué barbaridad. Fijaros que ya no corre. Ya le cuesta correr. Hemos perdido demasiado voltaje. Dentro de poco cortará la batería y no podré correr más. No queda freno, tío. Nos hemos fumado completamente el freno, chicos. No queda nada, mira. Ya casi puede golpearla. Joder. Qué desparrame. En fin, nenes. ¿Qué os ha parecido? Meterían más escenas en el circuito, pero ¿para qué repetirlo? La verdad que comentar en directo algo en lo que me estaba jugando a la integridad física en directo en lugar de un videojuego ha estado más guay de lo que me gustaría. Estoy reventado la exigencia. Me he cansado mucho más que utilizando el caceta. De verdad. Cuatro vueltas. En un patinete. Vale, sí, es un patinete muy potente, pero sé que no va a faltar el típico jockey de las motos que va a decir ¡Cómprate un R1, generación de cristal! ¡Vas a saber lo que es bueno! Escupe, se fuma un porro y se lesiona. Y tienen razón, pero de verdad. No entiendo cómo puede cansar y drenar tanto físicamente. Lo dice alguien que tiene un caceta. Se siente como hacer 15, 20, 30 vueltas en caceta seguidas dar tres o cuatro en el patinete. Es absurdo. Todas las Gs recaen sobre tu cuerpo y se va trasladando hasta la pierna, tío. Y tienes que sostenerte sobre la bandeja con una pierna porque utilizo la otra para asomar como si fuese supermotor porque por algún motivo en las curvas me siento más seguro sacando la pierna. Cosa que están haciendo algunos pilotos también del campeonato del mundo de patinetes. Que a ver cuándo empiece, que tengo muchas ganas de verlo. Que ya me hicieron doble tique en Twitter. Chicos, de verdad, no entiendo cómo no es un modelo de negocio este asunto de los patinetes. Es divertidísimo. Quiero decir, puedo entender que un cartín no está dispuesto a poner patinetes porque lo primero se los cargarían de 7 en 7 como ya ocurre con los patinetes pero ocurriría algo peor que es que las personas se matarían de 7 en 7 porque es algo muy peligroso. Puede que en vídeo no haya quedado tan espectacular. Habéis visto un velocímetro que se ponía ahí a 81 que con el delay debían ser más o menos 85 km por hora y esa velocidad la estábamos alcanzando cuando el patinete ya se había descargado porque llevaba todo el día rodando. No quiero poneros las primeras escenas de las primeras vueltas que he dado porque son ridículas pero es lo dicho, probablemente habríamos alcanzado 90, 90 y pico kilómetros por hora en la recta de Los Santos con el patinete completamente cargado y si los frenos estuviesen en buenas condiciones pero tengo que cambiar la pastilla ya es que habría frenado más tarde que los cars de alquiler. Esto es un despropósito, chicos. Además, los tiempos no han sido muy buenos no los esperaba buenos pero no los esperaba tan malos yo me imaginaba que iba a ser un 1.10, un 1.15 pero el mejor tiempo ha sido un 1.19 siendo el primer tiempo bueno que he hecho cronometrado 1.25 es decir, que a lo largo de la tarde he ido mejorando el tiempo muchísimos segundos a pesar de estar perdiendo propiedades el patinete, los frenos se calentaban la maneta de freno cada vez se hundía más y sin embargo los tiempos han bajado. Eso significa que probablemente ahora que lo tengo completamente cargado ahí abajo probablemente podría bajar dos segunditos más un 1.17 más o menos pero estos siguen siendo tiempos que están a 10 segundos de los cars de alquiler. He podido experimentar en mis carnes la verdadera diferencia que existe en la toma de curvas entre un vehículo de cuatro ruedas de competición y un vehículo de dos ruedas de bueno, vamos a llamarlo de competición al fin y al cabo llevas leaks pero es espectacular esto solo me hace admirar más a los pilotos de motociclismo es que es absurdo chicos, es una sensación de verdad es como llevar una moto te estás acercando a una curva a 60 km por hora que sé que suena a velocidad de mierda pero son 60 km por hora en un karting o a 80 km por hora los que hagan falta y tienes que salir del carenado cuando sales del carenado te golpea el viento y se escucha y te empuja un poco para atrás tienes que tirar el patinete tirarte tu con fe mientras vas jugando con los frenos y ojito cuidado si frenas demasiado de atrás te va a derrapar de atrás y cuando sueltes el freno para que deje de derrapar va a dejar de derrapar y te va a mandar ¡Vuelas! Te hace un high side y con el freno delantero con la maneta delantera si entras tumbando y frenas demasiado se te cruza el maniar y te caes de puta boca tío os lo juro es muy técnico muy divertido muy barato el patinete te ha costado 2000 pavos tío estoy seguro que hay alternativas más baratas este patinete ya lo he visto por 1200 pavos en internet ahora que ya ha pasado bastante tiempo y solo tienes que meterle electrones cambiar neumáticos no hay pistones no hay nada ya no hay ruido pero es muy divertido y se aprende un huevo incluso de mecánica no solo de técnicas de conducción es una pena que el manejo del patinete en si sea tan poco recomendable le he tenido que instalar el amortiguador de dirección y sacrificar propiedades del patinete por todos lados porque si no era ingobernable afortunadamente nunca me he pegado un efecto wobble de esos de gelatineo para matarme apreté todos los tornillos y el amortiguador de dirección para evitar que esto ocurriese me habría gustado por una parte poder poneros un vídeo con un efecto wobble de esos para el vídeo pero no ha ocurrido para bien o para mal pero bueno nenes ese ha sido el vídeo espero que lo hayas disfrutado mucho porque yo llevaba muchísimo tiempo de verdad no os podéis hacer la idea de la cantidad de tiempo que llevaba queriendo subir este vídeo chicos meses y meses y meses yo nunca sabía cuando iba a poder publicarlo cuando iba a estar terminado y es que en realidad me he dado cuenta de que nunca está terminado cuando le coges tanto cariño a algo tío siempre quieres invertir y meterle más cosas y vas ojalá en un futuro haya kartings de verdad donde se te permita llevar tu puto patinete y haya patinetes acrobáticos y haya patinetes simplemente de circuito porque no olvidemos que esto está muy guay pero esto no puede circular por la calle lleva slicks lleva tiene demasiada potencia de cara a la ley es que ni es moto ni es patinete es un objeto volador no identificado es una pena también el gremio de los patinetes es muy grande he podido conocer gente maravillosa en todo este tránsito pasando del xiaomi al yano bike al halo knight muchos me han ayudado he estado en muchísimos grupos con gente de todo tipo el típico chulo el que siempre te quiere ayudar el que pasa de todo pero ha sido una experiencia muy completa y es joder es un gremio muy bonito chicos al que os invito que participéis porque todas las personas que proban un patinete al final acaban enamoradas o con un aparato dental no en serio ha sido un viaje muy bonito he conocido a gente cojonudísima me han ayudado muchísimo he aprendido muchísimo y es una pena que después de toda esta cultura por el patinete que se ha creado y seamos sinceros dadas las situaciones económicas dadas las situaciones económicas en España tener un patinete no es ningún sinsentido antes que otros medios de transporte pues es una pena que todo esto se vaya a prohibir y se vaya a mandar al garete la verdad pero bueno que me quiten lo bailado yo me lo he pasado muy bien y os recomiendo que algún día probéis una experiencia de estas pero tened muchísimo cuidado porque lo que habéis visto puede parecer muy simple en vídeo pero no olvidéis que tampoco es como una moto al 100% porque tiene un motor delante y tiene un motor detrás y entonces si estás en curva y aceleras acelera la rueda delante patinas y te caes es absurdo imaginad una moto tracción total pues esto lo es tengo muchas ganas de probar todos los patinetes del mercado joder y meterlos todos y cada uno de ellos a circuito tío es muy divertido he de reconocer que el patinete este incluso se queda pequeño para el circuito como estás ahí te parece inmenso y ya no te parece que corra tanto pero bueno nenes no quiero extender esta chapa más que llevo ya casi 7 minutos espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo me ha hecho muchísima ilusión espero que lo hayáis disfrutado de verdad o sea lo deseo lo deseo y ahora que estoy desvariando voy a ir cortando ¿vale? nenes como siempre un abrazo muy fuerte besos del agua de frijoles bueno nenes os dejo por aquí a Heiki el alien de air racing bailante no parlante como baila toma baila el fornite cojones sueño contigo en fin nenes si os ha gustado si no os ha gustado más bien el vídeo dadle a like dadle a like suscríbete para más contenido así y bueno en la descripción tienes una serie de enlaces de interés el que no apoya no folla así que tienes el tuit por si quieres apoyar no puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo pero oye pues no sé a lo mejor puedes financiármelos a mí dicho esto tienes también el instagram donde aviso a los directos donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver y donde finjo es normal y twitter donde me quejo de la vida un abrazo muy fuerte soldados y sayonara oye podría dejar este outro para más vídeos elaja . elaj